ok ok este es el vídeo número 35 del curso de php envío número 36 vale entonces en el vídeo anterior aprendimos a utilizar el control select para enviar datos desde una aplicación cliente de un formulario html a un servicio podríamos decirlo de esa manera php que básicamente detecta el contenido que se envía desde el cliente ok entonces vamos a avanzar al problema propuesto confeccionar un formulario que solicite el ingreso del nombre de una persona y un control select en este último permitir la selección de ingresos mensuales serían los valores de 1 a 1000 de mil 1 a 3000 y mayores a 3000 en la página que procesa el formulario debe mostrar un mensaje si debe pagar impuestos a las ganancias si supera 3000 el valor 3000 vale entonces nos dirigimos a visual studio code vamos a crear un archivo php aquí en ese 12 demo este no tema problema 1201 escribamos aquí selección pago punto html ese nombre si sería relevante para el problema en control permitir la selección de ingresos mensuales ingresos mensuales ingresos mensuales mensuales listo aquí escribimos el código html escribamos acá problema 1201 e ingresos mensuales listo este esta sería la página que tiene el formulario entonces creemos aquí la acción será de p 1201 selección ingresos mensuales procesar punto php este archivo aún no existe pronto lo crearemos entonces que nos piden recordemos el nombre de la persona entonces utilizamos un label que digan para el campo nombre este sería el contenido que se muestra en pantalla en el documento html y el campo para ingresar un texto este sería el valor que viaja al servidor sería básicamente el nombre de la variable el id no lo necesitamos y luego un select bueno agregamos ese salto de líneas ingresos mensuales también un label y aquí vendría el select entonces escribamos así select ingresos mensuales este sería el 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 name realmente ya está y vendrían las opciones entonces el valor es digamos digamos bajos y aquí podríamos escribir entre uno y mil luego medios entre mil uno y tres mil y la otra opción la otra opción es mayor a tres mil altos serían los ingresos mensuales y tendríamos un botón para enviar los datos al servidor haré un cómic puede escribir aquí formulario para la selección de ingresos mensuales listo ahora creemos el archivo php ya tenemos el nombre que en el portapapeles ya tenemos el nombre que va a tener el archivo entonces aquí decimos php vamos a leer el nombre esto ahí obtenemos el request luego aquí no va el apellido sino el los ingresos mensuales listo podríamos hacer lo siguiente mostrar en pantalla el nombre y diríamos los ingresos mensuales los ingresos mensuales recordemos que son a qué paso son bajos medios altos aquí entre paréntesis podríamos incluir cuál de ellos es no hemos visto aún arreglos entonces voy a crear aquí datos ingresos mensuales listo agregamos este arreglo bajos sería el valor aunque solamente no necesitamos mostrar ningún valor no hay forma de si sencillamente decimos el valor que traiga el parámetro ingresos mensuales y lo segundo que pide el problema es mostrar un mensaje si debe pagar impuestos entonces y abrimos paréntesis ingresos mensuales es igual a altos en esa circunstancia le vamos a decir al usuario debe pagar como es debe pagar impuestos debe pagar impuestos ya que sus ingresos son altos punto y coma ok listo entonces podríamos escribir acá a ver php-s localhost puerto digamos ahora se me ocurre el 8373 listo entonces estamos en la carpeta es el 12 formulario select abrimos esto acá en el navegador web qué pasó a ver localhost 8373 tan es el 0 12 y aquí vendría el archivo el formulario el formulario web voy a digitar mi nombre digamos yo ingreso si escribo medios la segunda opción seleccionó me va a aparecer o qué pasó habrá algún error porque no mostró nada ok aquí aquí cometí un error vaya error estaba creando una variable que se llama ico otra vez ahora sí el cliente john tiene ingresos mensuales de medios entonces digamos acá por ejemplo iván digamos que altos el cliente iván tiene ingresos mensuales de altos debe pagar impuestos ya que esos ingresos son altos aquí podríamos agregar un salto de línea listo pueden ser dos falta el punto y coma ejecutemos la aplicación nuevamente vamos atrás enviar y ahora tiene mejor presentación ok ese es el problema realicemos un commit creamos aquí procesar procesar datos de ingresos mensuales en el servidor ok listo recordemos que este código queda en el repositorio remoto hasta la próxima hasta la próxima adiós